Mírame, pensarías que soy la que crees que soy Mas eso es imposible, cada vez hago yo un nuevo papel Ahora sé que con el disfraz se puede engañar, mas nunca mi corazón ¿Quién es a quien yo vi que no olvidame en plan? El reflejo es de alguien que no reconocí Ahora estoy escondiendo todo en mi corazón Y todo en lo que creo, trataré de llegar Cuando lo que hay en mí, seré amada porque no soy ¿Quién es a quien yo vi que no olvidame en plan? El reflejo es de alguien que no reconocí Debo aparentar que soy alguien que no soy Más este reflejo va a mostrar ¿Quién soy? Dentro de mi alma sueña Ya con ser libre ¿Qué más necesitarías saber? Para amar ya no hay que ocultar ni sentir ni pensar ¿Un secreto acaso? ¿Un secreto acaso hay que guardar aún? ¿Un secreto acaso? ¡Veo aparentar que soy alguien que no conoce! ¡Veo aparentar que soy alguien que no hace! ¡Veo aparentar que soy alguien que no muestre! Más es que me aclaré como a mostrarte un favor